Te escondes primero y también el trasero. ¡Ya míreme! ¡Parezco colegial enamorada de su profesor! ¿De verdad sigue enojado? Oiga, vayamos como amigos a buscar juntos a la bestia de tres colas. ¡Lárgate! Ya bájele a su intensidad, ¿quiere? Oiga, ya sé, le dejaré que vea debajo de mi máscara. Dije que te largaras. Ay, creo que no tengo otra opción. Voy a buscar a la bestia por mi cuenta.